Buenos días, os doy la bienvenida a un nuevo vídeo de mi canal. Hoy, debido a que la mayoría de creadores de contenido que suelo seguir y de los cuales tomo información, pues parece ser que este mes de agosto están de vacaciones, la mayoría de ellos. Entonces he tenido más tiempo para poder visionar vídeos que ya he subido a mi canal y otras cositas, pero mirando un poquito hacia adentro, hacia mi ombligo. Entonces lo que he estado observando es una serie de cosas. Bueno, esto os lo cuento después de la introducción en las últimas novedades que he decidido hacer en los cambios de mi canal, o por lo menos incorporar algunas secciones. Venga, vamos con la intro. Dentro vídeo. Buenos días, aquí estamos de nuevo. Hoy, desde el huerto del Pino, todavía no son las 9 de la mañana y mola porque hoy me he levantado un poquito antes, he hecho las cositas un poquito antes y he podido salir antes de casa de mi madre. Hoy hace un día con una calima bestial, el sol prácticamente no se ve, no hay nubosidad, pero parece que es este viento, este polvo sahariano que nos invade de vez en cuando por estas zonas. Bien, a lo que vamos. Pues después de estar visionando algunos de los vídeos que ya he subido, ha hecho que recordarás que en el tiempo que estuve en prisión, en Sangonera, y estaba en el equipo de la revista de ahí del centro, en la revista interior, creo que fue a partir del mes de agosto o septiembre de 1994, tomé la responsabilidad de llevar la sección de reflexiones. Me encantaba. Tengo un pensamiento crítico, y me encanta dar mi opinión. Por lo tanto, pensando, digo, bueno, ¿por qué no hacemos unas secciones que sea opinión y actualidad? Y esto se debe a que en los últimos días han salido dos noticias, una especialmente relevante en la comunidad valenciana, y es en relación al presidente de los edificios vacacionales, de estos apartamentos vacacionales, que ha sugerido, ha sugerido al Ministerio de Educación que cambie el calendario lectivo de los alumnos. Es decir, debido a que estamos en la comunidad valenciana, es una comunidad de servicios, y bla, 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 que lo que prima es tener todo el mes de septiembre, o más tiempo de septiembre, para que ellos puedan recaudar más dinero, más pasta. Es decir, unos alquileres que son extremadamente desorbitados, o sea, que viviendo en Alicante pagan las consecuencias en el alquiler de los pisos, y es una aberración, o sea, entonces, vamos a ver, este personaje, este chorizo, porque no tiene otro nombre, plantea que para ellos tener más beneficio económico, ya que son el motor de la comunidad, entre comillas, vamos a ayudar a nuestros alumnos a que no tengan, a que no pasen calor en las aulas, ese, este cambio climático del humano, por favor, retrasemos la entrada a clase, quitemos las horas lectivas que adquieren demasiado conocimiento. Bueno, esto es en plan irónico. Es decir, vamos a ver, a la juventud, o sea, a las personas más jóvenes, a las que están adquiriendo conocimiento, hay que dárselo todo. Nada más que tenemos que fijarnos en los países como creo que son Suecia, en Noruega, no recuerdo qué paisaje, es un país nórdico de Europa, que el filtro que tienen para los docentes que van a dar clases a, especialmente a la primaria y a los primeros años, pasan unos filtros enormes, elevadísimos, están muy bien catalogados en la sociedad, tienen que tener unos conocimientos bestiales. Aquí en España no pasa lo mismo, aquí es al contrario. Si a nuestros jóvenes les damos una mala educación, bien adoctrinados, van a comer luego de la mano de los de arriba para que puedan hacer lo que quieran con ellos, ser unos perfectos esclavos del siglo XXI. Entonces, aquí van un poquito encaminados los tiros, según mi opinión. Esto siempre es según mi opinión. Es mi pensamiento crítico y es mi opinión. A quien le guste vale y a quien no le guste, de momento creo que hay libertad de expresión en España, hasta este punto se puede hablar. Y si no, pues es que tenemos un gran problema. Cuando no podemos denunciar estos pensamientos de chorizos, que les importa todo un carajo, nada más que les importa el beneficio, el lucro económico. Eso es lo primero. Así les irá luego en la vida. Aquí, mira, hago un inciso, antes de seguir. Aquí en España hemos tenido dos presidentes de gobierno que han estado durante varias legislaturas. Y son de los dos. Uno del PSOE y otro del PP. Primero estuvo Felipito del PSOE y luego estuvo el señor Aznar del PP. Bien, vosotros fijaros el estatus que tenían cuando llegaron a política. O sea, su estatus era muy bajito. Miradles el estatus que tienen en la actualidad. ¿Cómo lo han conseguido? Si pudiéramos hacer una trazabilidad de la pasta, del dinero, veríamos de dónde viene, de dónde proceden. O sea, procede de todos los españoles. O sea, ha sido el saqueo constante que han tenido hacia el pueblo, hacia la población. Cada vez castigando con más y más y más y más y más impuestos, y más impuestos, inventar impuestos nuevos. Todo recaudación, recaudación, recaudación. Que es lo que paga hoy un ciudadano. Una barbaridad de impuestos. Y encima tienen la poca vergüenza de decir que tenemos que ser solidarios. Estos medios de... Estos medios... Los medios de información... ¿Cómo se le dice? De manipulación masiva. O sea, es una vergüenza. Ellos como ponen la mano así, del revés, y cogen pasta del Estado, pues tienen... Son sencillamente sus... O sea, que dicen lo que les dice al gobierno. Ellos son meramente... No son canales informativos. Son canales de adoctrinamiento masivo. Menos mal que por suerte cada vez van a menos. Pero siguen teniendo una fuerza bastante importante. Y por eso, de momento, no les preocupa mucho a los políticos. Si no, ya habrían tomado medidas, especialmente contra los creadores de contenido, que son los que más se están rebelando contra estas situaciones. Bien, y la otra noticia que quería contaros era la relacionada con el fentanilo. Yo siempre he dicho, desde que estudiaba en el colegio, en más cortas edades, de que Estados Unidos de Norteamérica es el conjunto original. Y el resto de países que componen parte del mundo, especialmente Europa, son el conjunto imagen. Es decir, que lo que ocurre en Estados Unidos de Norteamérica al poco tiempo se va a ver reflejado en el resto de países. Pasó en el año 2008 con lo de las inmobiliarias y los paquetes basura de bolsa y todo lo que conllevó. El bupujazo, vamos. Pues está ocurriendo lo mismo ahora con el fentanilo. Fentanilo que está directamente relacionado con el canal que está intentando sacar a la luz y a flote. El fentanilo, una sustancia 50 veces más fuerte que la heroína. Y yo ahí ya me planteo una cosa. Por desgracia, estuve casi 28 años con un problema de adición a la heroína. Me ha costado mucho salir, pero he podido salir. Y no soy ningún privilegiado, ningún superdotado ni nada. Sencillamente que llegó el momento que me di cuenta de la gran barbaridad, la burrada y cómo estaba tirando mi vida totalmente al cubo de la basura. Que dije, chico, o das un cambio de 180 grados o estás muerto. O sea, no vales para nada. Sigue siendo un lastre para la sociedad. O sea, eres lo peor. Y nada, ahí fue, pues plantearme una serie de cosas y tirar hacia adelante. Bien, pues yo ahora me plantearía si el problema fuera 50 veces mayor. O sea, fijaros que hace 12 años que dejé el problema, que estoy limpio. Y todavía no he podido valerme por mí mismo para obtener una fuente de ingresos y vivir por mí. He estado, no utilizando porque sería muy mal llevada la palabra, pero gracias a todos los que estáis contribuyendo he podido estudiar, he podido formarme, he podido reciclarme año tras año. Y ya ha llegado el momento de que he adquirido un nivel de conocimientos que puedo buscarmelas por mí mismo. O debo. Tengo dos manos y dos pies, por suerte, y una cabeza que no se me ha ido del todo. Y puedo realizar cosas. Ahora tengo tres proyectos nuevos, como es una web, un libro que he vuelto a retomar. Lo llevo muchos años dándole vueltas. Claro, debido a mis carencias y a otras cosas, me cuesta mucho trabajo. Pero eso no es un freno de decir no puedes, sino decir, chico, trabájate para poder. O sea, todo en la vida hay quien necesita mayores esfuerzos que otros. En mi caso tengo que realizar mayor esfuerzo para las cosas, ya que soy por debajo de la media. Pero no me impide realizar las cosas. O sea, ahora estoy con este canal de YouTube, aunque tengo una media de 40 o 50 visualizaciones por vídeo, nada más que lo llevo un mes, escasos meses y días. Pero intento mejorarlo, intento, yo qué sé, gestionar mi tiempo. Mirad, soy una persona que siempre dijo, una vez que di el giro ese de 160 grados, que compaginar el deporte con la actividad diaria de trabajo, de estudios, de lo que fuere, del resto del día a día, es necesario y vital para llegar a un estado de, a la hora de tomar decisiones, que esas decisiones sean coherentes y estén reforzadas porque estás en un estado de forma óptimo. Y ahora sí que puedo tomar una buena decisión, no como antes, que estaba hecha una pilitraja. Y las decisiones que tomara eran, si no era mala, era lo siguiente, era peor todavía. Entonces, claro, es necesario realizar ejercicio, comer bien, descansar bien, llevar una vida un tanto ordenada, un tanto estructurada y seguir hacia adelante. Y entonces, tener proyectos que te mantienen. Fijad, yo tengo ya 64 años y siguen saliéndome proyectos que ahora sí que los llevo a cabo. Antes eran ideas que se quedaban, se perdían. Oye, y tal, tengo esta idea, pero... No, perdona, las ideas hay que llevarlas a cabo, hay que ser valiente, hay que lanzarse. Gracias a algunos youtubers, personas, unos monetizan, otros no monetizan, pero gracias a ellos me han levantado para seguir hacia adelante, chicos. O sea, ¿por qué no? Es que eres menos que los demás. Soy uno más, somos todos iguales. Y todos tenemos las mismas reglas del juego. Y lo que sí que hay que tener es, cuanto mayor conocimiento tienes, más fácil resulta. Y cuanto menor conocimiento tienes, pues eres más esclavo del sistema. Aunque en el fondo somos todos esclavos del sistema. Bien, pues, hecho este inciso, vamos con lo de Centanilo. O sea, si todavía... O sea, me perdí en el año 1983. Y estamos en 2023. O sea, que han pasado 40 años. Y ahora comienzo a tener, a ser recuperable para la sociedad, 40 años después. O sea, 12 años después de haber dejado el problema. Ahora comienzo a ser una persona que ya he sido rescatada y que puedo, y que soy, como se dice vulgarmente, eres una pieza, un engranaje del motor del sistema. Y ya comienzas a entrar en tu lugar y ya formas parte de ese engranaje que mueve el motor. Lógicamente, como dice Mar Vidal, el motor de una economía es la empresa privada, que es lo que se está castigando en este país, como están acribuyéndola, que por el mero hecho del derecho a trabajar, no olvidemos nunca que la Constitución recoge en sus derechos fundamentales el derecho al trabajo. Y parece que estas personas lo tienen como obligación nuestros políticos, ya que trabajar, tienes que pagar dinero por trabajar la cuota de autónomos. Ya no es descontar el IRPF para el paro, para la vejez y tal. No, 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 perdón. Es el impuesto al trabajo, señores, que el trabajo es un derecho, no es una obligación. Por ahí deberíamos empezar a movernos, creo yo. No soy ducho en leyes, soy totalmente una persona perdida, o sea que no tiene conocimientos legales. Tengo los básicos mínimos para el día a día, pero no estoy ducho en derecho. Entonces, por ahí opino que se debería ver, porque hay youtubers, hay personas creadores de contenido que están pagando 510 euros al mes por el tramo que tienen de ganancia. Es una barbaridad. Por trabajar, pagar todos los meses esa cantidad de dinero. Es aberrante. ¿Hasta dónde quieren llegar estas personas? Y luego, para mantener el estatus que ellos tienen, nada más. Esta nueva nobleza de los políticos, que lo que pretenden, como ahora el presidente en funciones que tenemos, se va de vacaciones, ya no es presidente del gobierno, es presidente en funciones, que no es lo mismo. Y sin embargo, sigue utilizando el avión Falcon, el avión que pagamos todos los españoles. Entonces, unas vacaciones particulares las está pagando como si fuera un viaje de trabajo. Es decir, que lo que debería de pagar es su bolsillo. Va a palacios. Es lo que tenemos. Si nosotros lo aceptamos, pues es lo que hay. Entonces, ¿cómo se aceptan estas cosas? Por ir a votar. Todo el que vota no puede quejarse, porque les ha dado su voto para que hagan lo que les dé la gana a esta partidocracia que tenemos. Las personas que no hemos ido a votar sí que nos podemos quejar. Porque en este país ni hay división del Poder Judicial. Empezamos por las elecciones. En las elecciones electorales, o sea, está. Un voto no vale un voto. Depende de dónde sea. Segunda. No hay ninguna persona que presente un proyecto político en relación a tu zona. Al cual pueda votar. Entonces, tú votas un proyecto político de lo más allegado. Entonces, esa persona, a vez que llega, si es que llega arriba, pues debería de sacar su proyecto. En caso de que no la dejaran, tendría que tener la dignidad y el valor de dimitir. Y en caso de no hacerlo, los que le han votado, deberían de poder decirle, bueno, chicos, como no has llevado a cabo tú lo que nos prometiste en las elecciones, te echamos fuera. Y que tengamos la facultad de poderlo votar del poder. Eso sería la primera para poder votar. Después la división de poderes. O sea, es una vergüenza de que el Estado no tenga control. O sea, ellos, como se dice vulgarmente, engrasan la maquinaria judicial. No quiero decir nada, pero ya sabemos todos cómo se engrasa la maquinaria judicial. Y luego, pues, el tener unos derechos fundamentales en la Constitución y la forma de poderlos defender. Eso es básico. Es básico en una sociedad que se diga demócrata. Aquí, lo que reina es una dictadura encubierta desde hace muchos años. Aunque no sea tal como tal. Y para esto, está Rubén Gisberg, que lo explica perfectamente. Es un jurista muy buenísimo. Y ir a sus vídeos de YouTube, que lo explica perfectamente. Y otras personas que lo explican muy bien. Que son juristas. Yo aquí soy un mero prófano, pero sí que quiero seguir publicando y dar mi voz. Aunque sea a muy pocas personas de momento. Espero que esto vaya más para que no se vote. Por favor, hasta que no haya ese cambio, no votemos. Y vamos a unirnos todos para dar un cambio a esta partidocracia que ha vendido España al mejor puesto. De todas formas, va a dar igual porque las grandes corporaciones son las que marcan los designios del planeta. Son los que dicen las directrices que tiene que tomar cada país, cada Europa, todo. Entonces, contra ellos, o se les tumba a ellos, o no tumban, diremos, o se les fuerza a que cambien la forma que tienen de llenar sus sacas, por decirlo de alguna forma. Porque sin dinero no hay poder y si no tienes poder no tienes capacidad de acción ni de decisión. Entonces, es la pescadilla que se muere de la cola, es el bucle, es el círculo que conlleva lo que conlleva. Han llegado ahí, están ahí, de la forma que han llegado da igual, pero son los que hay ahora. Entonces, a los que hay, que convencer para que modifiquen su forma de actuar. Va a ser imposible porque ellos tienen, como siempre digo, si tú eres capaz de mover 100 kilos, ellos te van a poner una losa encima de un millón de kilos para que no te puedas mover. Y si es necesario, te van a eliminar como persona, o bien quitándote la vida, o llevándote a un psiquiátrico, o anulándote como persona. Tienen mil formas de hacerlo. Y es lo que hay. Y volviendo al tema, de que es el tema del centanilo, ya lo están introduciendo. En el momento que llegue a los jóvenes y que... En las drogas mal llamadas, lúdicas, que la gente cree que no tienen más trascendencia, como puede ser la... Pues alguna rayita despide, cocaína, alguna pastilla... No, lo hago de vez en cuando, lo hago a fines de semana. Es para aguantar más el alcohol, tomo cocaína, y luego para poderme relajar, pues me tomo un poquitito de heroína. Entonces, claro, aunque lo tomes de forma lúdica y esporádica algún fin de semana, o cuando salgas de marcha, o cuando equis... En el momento que comienzan a introducir el centanilo, vamos a tener un gran problema. Porque esas personas se ven abocadas a una necesidad de consumo, que se convertirá en diario. Bueno, entonces ya tendrás que dejar de trabajar, porque tus valores cambian, tus necesidades y prioridades cambian. Lo primero cuando te levantas no es desayunar. Lo primero es conseguir la sustancia que te permite estar en un estado normal. Por lo menos mínimamente normal para poderte mover. Luego conseguir más dosis para estar mejor. Y así, sucesivamente, sucesivamente, comer, descansar, lo único que es, es conseguir la sustancia. ¿De qué forma la consigo? Pues hay cada uno los principios que tenga, los valores que tenga y los conocimientos que haya adquirido. Bueno chicos, no os doy más la vara. Os dejo por ahí. Ya continuaremos más adelante con más cositas de actualidad. Voy a ver cómo reaccionan las personas ante este vídeo. Y dependiendo, lo que sí que os pido es que los que seáis capaces de aguantar mis deberes y de ver esa audición, que interactuéis con los comentarios. Oye, pues tal cual, deja tu opinión, no te cortes. Y este canal lo que prime es la libertad. Aquí, la única regla que hay es la que pone YouTube. Si YouTube permite hasta aquí, pues hasta aquí, porque ellos son los que van a cortar las historias. Y toda la libertad del mundo por mi parte para opinar, según vuestro criterio, opinar como siempre y cuando, sin faltar el respeto y con educación. O sea, unos valores mínimos de educación. Pues nada, lo dicho, dependiendo de vuestros comentarios, de vuestros me gustas, inscribiros al canal, que es necesario. Tengo muy pocos inscritos, de momento nada más que tengo 30, llevo un mes, y las visualizaciones son unas 40-50 por vídeo de media. Algunos han pasado las 700 visualizaciones, las 100 visualizaciones, otros no han pasado de 15 visualizaciones, de 20. Entonces, claro, llegando a tan pocas personas, y de momento, espero que esto vaya más, pues no hacer ninguna labor social, por decirlo de alguna forma. Entonces, es lo que se intenta, poder llegar a cuanto más personas mejor, para poderlas, yo qué sé, dar la opinión, la opinión. O sea, hay que difundir el mensaje, por favor, el mensaje hay que difundirlo. Vamos a cambiar esto, vamos a unirnos todos, vamos a ser mejor personas. Y luego, en relación al que haya tenido problemas, como es el caso de este canal, pues intentar ayudar a las personas para que no caigan, o si toman, lleven cuidado extremo en no coger un hábit, o sea, no tener un problema de conductas aditivas, y ves abocados a ser unos esclavos de sustancias. Ya bastante difíciles vivir hoy en día, como para encima, como yo digo, ponerte la soga al cuello y estirar más, 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 hasta que te quedas sin oxígeno. Más necesidades, necesito heroína, necesito fentanilo, necesito cocaína, necesito alcohol, necesito más cosas. No, por favor, no necesitas nada para vivir, lo básico. Y luego, pues a disfrutar de la vida, que la vida son cuatro días, como ya ves, hace nada. Que era una persona que tenía 14, 15 años, joder, yo tengo 64, no me he enterado, ha pasado volando como un flash. Pero sigo teniendo mis ganas de vivir. De otra manera, hay que ser conscientes de que te vas haciendo mayor, de que, vamos, que la vida, el tiempo no pasa en balde, pero también tienes más conocimientos, más experiencias. Entonces, ahí está, el compartir, el altruismo, el decir, bueno, o sea, vamos al intercambio de conocimiento, por favor. Bueno, no os de más la vara, suscribiros, darle a me gusta, hacer comentarios, y nada, aquí me despido de vosotros. Que tengáis un buen día, ser buena gente, tomar las decisiones que queréis más acertadas, siempre y cuando no hagáis daños a terceros, y aquí os emplazo para el vídeo siguiente. Venga, que tengáis un buen día a todos. Hasta luego.